¡Madre mía! Esto es una pasada ¡Qué pájaro le perdí! ¡Madre mía! ¡Qué pata y qué cabeza que tiene! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! ¡ fairyulsa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Padre mía! ¡No no ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cobra. 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 Ojalá. 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 Ahí con ella. Mira. Ojalá. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien, perrilla. La de tela. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chica. Muy bien. Datela. Muy bien, la perra. Muy bien, lo que ha costado. Madre mía. Muy bien. Muy bien. Datela. Muy bien. Muy bien. Muy bien, los pezos. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ya está. Suelta. Cinta. No. 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 ¡Qué pájaro de perdiz! ¡Madre mía! ¡Qué pata! ¡Qué cabeza que tiene! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! kt y a